porque mucha gente me preguntó cómo se hacen las masas para las empanadas cómo se hacen las masas para las tartas hoy en recetas fácil les enseño a hacer masa para empanadas para la receta de masa de empanadas vamos a necesitar harina de trigo manteca agua sal y un huevo ustedes pueden hacerlo en una multiprocesadora en una licuadora o a mano recetas viejísimas se hacían siempre a mano pero esto nos da cierta facilidad vamos a poner tres tazas de harina de trigo un cuarto de cucharadita de sal si bien poquito simplemente para darle gusto a la masa y vamos a batir para que se mezcle la sal bien mezcladita con la harina de trigo vamos a agregar un huevo más o menos cinco a seis cucharadas de sopa de agua fría para aquellos que le gustan las medidas exactas y siempre me escriben vía twitter mi twitter está aquí abajo esta receta tiene una medida exacta necesitamos seis onzas de manteca o aproximadamente aproximadamente 200 gramos de manteca cortado en cubitos y tiene que estar fría harina sal huevo manteca y agua todo junto en la multiprocesadora vamos a tapar y vamos a dejar que esto se mezcla hasta que se formen pequeñas bolitas van a sacar la masa de la procesadora van a formar un pequeño disco pueden ponerlo en un papel plástico o incluso ponen en un repasador levemente húmedo es para que la masa no pierda la humedad y la van a llevar a la heladera y la van a dejar reposar aproximadamente media hora media hora después sacamos nuestra masa de la heladera está bien asentada lo que vamos a hacer ahora es tiramos harina sobre una mesada un palo de amasar y vamos a estirar la masa para formar las pequeñas tapas de empanadas recuerden que esto rinde aproximadamente 24 tapas de empanadas por lo tanto tiene que ser bien 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 finito una vez que lo tienen estirado tanto como quieren o lo grueso que lo quieren vamos a cortar las tapas de empanadas ustedes para cortar pueden utilizar cualquier cosa un vaso para hacer empanadas pequeñas algo un poco más grande para hacer empanadas más grandes yo voy a utilizar un tupper como ven es suficientemente fácil apoyan y ahí salió nuestra primera tapa de empanadas con estas vamos a hacer unas empanadas riquísimas señores momento de la prueba señores no voy a probar con una cruda hice una empanada de verdad si ustedes quieren saber cómo hice relleno esta es de jamón y queso es simplemente o clickear en el link que está aquí abajo o me mandan un twitter a la dirección que aparece en pantalla y yo les cuento con un vídeo cómo se hace el relleno de esta rica empanada vamos a probar cómo nos quedó caserita y a otro nivel nunca habrán imaginado que era tan simple hacer masa de empanadas pues bien ahora lo saben y van a poder disfrutar de la masa para empanadas bien caserita ustedes saben que eso aquí es receta fácil y cada semana tenemos una receta nueva si quieren saber cómo se hizo las empanadas me escriben vía twitter o vía email en la dirección que aparece aquí en pantalla cada semana una receta nueva cada semana los espero aquí en mi canal de youtube ya se suscribieron a no hagan clic aquí abajo se suscriben yo les comenté en algún otro vídeo que hago todas las recetas en un solo día y después las voy dividiendo cuando comienzo a hacer la receta lo primero que hago es probarme ropa digo esta y esta 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 otra esta que es una de mis preferidas gang my style no esto no funciona